Defensoría de las audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Es una emisión previamente grabada y me da muchísimo gusto saludar como siempre a la maestra Ana Cecilia Terrazas, la defensora de las audiencias de Radio Educación. Mucho gusto, muy buenas tardes mi querido José Ángel Domínguez y saludo con enorme emoción a todas nuestras audiencias. Los correos electrónicos a los que se pueden comunicar son audienciasre arroba cultura punto go punto mx. En Twitter estamos como arroba audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. La invitamos a escuchar, a descargar y comentar todos los programas, nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera le podríamos remitir una constancia digital con el aval de Cátedra Unesco de la AMDA de AMARC de Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. Hay que dirigirse al correo electrónico audienciasre arroba cultura punto go punto mx y el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducacion punto edu punto mx diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencias. Nuestra invitada Patricia Vega nació en Tijuana, Baja California. Poeta, estudió comunicación en la Universidad Anáhuac. Ha sido reportera de Radio UNAM y de la Sección Cultural de la Jornada. Desde 1984 es reportera de la Sección Cultural del periódico La Jornada, del cual es fundadora. Editora responsable de la sección Lunes en la Ciencia, autora de la columna Alebrijes, reportera del programa televisivo Asterisco de Canal 22. Su trabajo fotográfico ha formado parte de diferentes exposiciones como fotógrafos de la generación de los 50's del Museo del Chopo, cabellos largos, ideas cortas. Es colaboradora de Artes de México, MX, Gato Pardo, Latin American Visions Catalog, Sam Stadderfrausen, Cuo y Zurda. Por su trabajo para Radio UNAM, en 1982 obtuvo el tercer lugar del premio de periodismo cultural Juan Bautista Morales, el gallo pitagórico, que otorgan los periodistas en reconocimiento a las mejores coberturas del FIC, del Festival Internacional Cervantino. Premio Periodismo Cultural Imba Gobierno del Estado de Oaxaca, 1989, por el caso Rushdie, Testimonios contra la Intolerancia. Parte de su obra ha aparecido en antologías como Por la Piel, en ediciones Punto de Partida, UNAM, 1986, o Porvada, de la Universidad Autónoma de Baja California, en 1985. Pues muchísimas gracias a José Ángel Domínguez y a Patti Vega que está con nosotros en este segundo capítulo de un programa que armamos para hablar desde adentro, desde lejos, desde afuera, sobre los derechos de las audiencias y los contenidos que infringen o no los derechos de las audiencias. Entonces, ¿cómo estás? Bien, querida Patti. Te escuchamos con cariño. Pues bien, lista para un debate y para echarnos encima a los que quieran debatir y las que quieran debatir con nosotras. Pues sí, estábamos hablando justamente de todo lo que, de lo importante que es conocer los derechos de las audiencias desde la hechura de los contenidos que van a recibir las audiencias. Entonces, es difícil, por ejemplo, hablar de un periodismo ciudadano o exigirle a alguien que tome un video con su celular y que eso se convierte en la entrada de un noticiario. Es difícil exigirle que tuviera una ética periodística derecha, pensada, jerarquizada, que le gane credibilidad cuando solo captó algo amarillista. En eso más o menos habíamos dejado una bolita de reflexiones el capítulo pasado y ahora querríamos hablar también sobre cuáles son las redacciones o los departamentos, digamos, de producción de conductoras, conductores, periodistas que hacen los contenidos que recibimos y de los cuales deberíamos demandar que no aplasten nuestros derechos humanos. Claro. En primer lugar, pues siquiera que se fijaran en que esas otras, porque vamos a hablar de noticias, digamos, de mujeres o sobre mujeres como fuentes de información, como portadas, o sea, abrir los ojos a que existen. O sea, me sorprende que realmente, pues los temas, o sea, cómo vamos a hablar de un cambio y de una diversidad si realmente los temas están centrados de una manera, como dicen, ¿no?, de hombres blancos y machos, ¿no?, para decirlo en español. Sí, y aquí hago un paréntesis. Tú, el capítulo pasado comenzaste centrando en un libro tuyo y de Gaby Cano, de la doctora Cano, que justamente trataban sobre una personaja muy relevante, ¿no? Más allá de Sor Juana Gines de la Cruz, nadie conoce a otra mujer importante en el país ni en la historia de México y ustedes hicieron un libro que es muy relevante. Es también eso, ¿en dónde pones los ojos? ¿En qué temas pones los ojos? ¿En los de siempre? Claro, claro. Sí, ¿no? Y aparte, este, y cuando se ponen los ojos que llega a pasar, pues se hace generalmente, aunque no se tenga la intención, de una manera despreciativa. ¿Por qué? Porque estamos sin, ni cuenta nos damos de cuán influimos por esta cultura. No me gusta utilizar el término, pero es el que hay, o sea, y no me gusta utilizarlo porque está muy ideologizado y muy usado, pero estamos inmersas en una cultura patriarcal. Entonces, esta cultura patriarcal de repente, no de repente, sino nos ha costado mucho trabajo abrir fisuras, abrir canales, abrir, este, ahora, las cosas sí han cambiado. Esto se los digo a las jóvenes, a las jóvenes rabiosas, que no estoy en contra de su rabia, la entiendo perfectamente porque ellas son víctimas y lo sufren todos los días, la violencia de género, los piropos, los abusos, los manoseos, el sentirse inseguras en las calles, en fin, etcétera. ¿Y cómo se reportan estas historias? ¿Cómo se reportan estas historias? O sea, lo comento para llevarlo a nuestro tema, ¿no? ¿Cómo estas historias son reflejadas en los medios de comunicación? ¿Cómo se cuentan? A veces, repitiendo, como decía la vez anterior, la misma violencia, y a veces sí se cuentan desde una manera, digamos, de aliados, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de los periodistas o de los medios varones, o sea, hombres. Tenemos unos aliados espléndidos, pero son muy pocos todavía. Pero eso, sí, porque además no es una cuestión, el patriarcado está metido en toda la cultura, o sea, seas hombre o mujer, ¿no? Nosotras, o sea, para empezar, ¿no? Y cuando llevo el tema a los hombres, es que es muy difícil para ellos darse cuenta de que están abusando de su poder, porque siempre lo han tenido. Entonces, a mí me ha pasado que compañeros periodistas, súper buena onda, tuve un jefe, puta, buenísima onda. Muy solidario con los temas de mujeres, con la agenda LGTB, con todo esto. Y de repente, sacó en la revista que dirigía una portada y un reportaje que asumía el punto de vista del asesino, sin querer. Entonces, fue un escándalo. O sea, en ese momento, no contaron los ocho años, o diez años, o quince años, que llevaba la revista hablando a favor de las causas de las mujeres, hablando a favor de la agenda LGTB. O sea, fue realmente una confrontación donde, dice, es que me dijeron hasta de lo que me iba a morir, y lo que pasó fue que no explicaron que si no estaba el punto de vista de la víctima era porque ellos hablaron con los familiares y los familiares no quisieron participar. Entonces, al no tener la otra fuente, se centraron en la fuente que tenían, que eran el expediente judicial, en fin, etcétera, y aparentemente, aunque no fue su intención, reprodujeron el punto de vista del asesino. Ok. Entonces, eso es... Esto para mí fue una gran lección. Fue una gran lección porque tanto el director de la revista como el reportero que escribió la nota, el reportaje, se preguntaban genuinamente qué habían hecho mal. Porque desde su punto de vista habían hecho todo bien. Me explico, o sea, estaban las fuentes, no había mentiras, los datos habían sido corroborados, o sea, cumplían, digamos, con todas las normas éticas, todas las reglas. Pues habían hecho como el manual. Y habían... Ahora, acuérdate que nuestra ley de imprenta y tenemos el derecho de réplica, etcétera, ¿no? Puedes replicar y se supone que tendrían que haber, ¿no? No, no, no. Hubo una... Lo interesante de este asunto es que hubo una réplica, hubo una disculpa, hubo un... Todo esto, pero no fue suficiente. O sea, la gente seguía enojada. Con razón. Porque se sintieron vulnerados al... Pues al ver que se estaba tomando el punto de vista del agresor, ¿no? Y no de la víctima, ¿no? Entonces, eso fue una gran lección porque eso ya no puede pasar tan fácilmente sin que haya consecuencias. O sea, puede seguir pasando, pero las audiencias se van a revelar. Y tú decías también algo importante. Sí, las generaciones jóvenes son distintas. En el mito nuestro, pues la verdad es que muchas ni pusimos, porque hasta culpables, ¿no? Nos sentimos de no haber denunciado, ¿no? Pero este... Pero pues no me dejarás mentir. Todavía hay un poco de sesgo porque estamos cubriendo... Las mujeres sobre todo cubrimos cultura, espectáculos y temas para la mujer, ¿no? Y ahora temas especializados, ¿no? Si tú gustas. Y acaso... El cliché del clima, obviamente. Pero acaso meten a mujeres en deportes porque jalo por excepción. Pero es difícil. Y tú y yo sí venimos de redacciones y de lugares en donde era difícil que te mandaran como mujer a cubrir los temas duros y puros, políticos, etcétera, ¿no? Salvo que quisieran... No sé, ibas a cubrir los temas de libros, intelectuales, de museos, de arte, ¿no? Estaba... Desde ese lugar hasta redacciones que son poco plurales en sí mismas. Es decir, no hay suficiente diversidad en la propia redacción como para que se les puedan ocurrir temas que representen o se valoren en términos de diversidad y pluralidad. Oye, ¿tú te acuerdas cuál era el pretexto para que no se asignara a las mujeres la fuente de presidencia? Ay, dime, dime. O sea, es muy chistoso. Va a ser, o sea, bueno, va a ser un poco vulgar, pero pues así era la cuestión, ¿no? O sea, decían que no podían ir las mujeres en las giras presidenciales que eran en camiones, o sea, que seguían al presidente casi, casi sin parar, 24, 48 horas, las que fueran necesarias, sobre todo en estas giras de la época priista que duraban meses, días y demás, porque, ¿qué se iba a hacer cuando quisieran hacer pipí? Ay, no, no sabía eso. Que no se podía parar el camión para que las compañeras se bajaran a hacer pipí. En cambio, los hombres podían hacer pipí de aguilita, digamos, sin que el camión se tuviera que parar, ¿no? Entonces, esa era una de las grandes excusas, puedes creerlo, para no hacer nada. Qué horror, ya puse la imagen en esa campaña, está horrible, ¿no? Pues, mira, está horrible. Pero sí ha cambiado, pero no obstante, ahora la competencia de contenidos implica que las, que por más que queramos estar en la onda, ahora resulta que todos los medios están ofreciendo un amarillismo espeluznante, ¿no? Salvo, fíjate, la paradoja es que los medios públicos ahora reproducen de otra manera, de otra manera, muy distinta el oficialismo, ¿no? Porque ahora, por las paradojas de la polarización y de la, y las vueltas que da la ideología, pero es en donde tenemos defensorías de las audiencias, donde hay espacios para y donde están conviviendo estos discursos que dan la posibilidad a las audiencias de, pues de criticar, de alfabetizarse, etcétera. Claro, ahora hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, que informar no es comunicar, y eso tiene que ver con lo que tú decías, de que muchas veces se reproducían notas sin contexto, o sea, y se daba nada más así la información, pues, sesgada, y que qué podíamos esperar, digamos, de un periodista ciudadano que va pasando por una calle, trae un celular, registra un acontecimiento X, y eso se vuelve como la nota viral o la nota principal, ¿no? Por eso digo, informar no es comunicar. ¿A qué me refiero? A que la profesión del periodista también es una profesión y se tiene que respetar, no cualquiera con una camarita celular, o con una grabadora digital, es un periodista, porque digo, finalmente hay que reconocer que el medio se ha ido profesionalizando. Las antiguas generaciones se hicieron en el fuego de las redacciones, acertando o metiendo la pata, pero las nuevas generaciones de periodistas, la mayoría son universitarios, ya sea de universidades privadas, de universidades públicas, como la UNAM, que tiene la carrera de comunicación y periodismo, o de universidades incluso hasta patito, porque algo se les ha de pegar con todas las materias que tienen que aprobar a fuerza para que puedan titularse como periodistas, ¿no? Entonces, eso ya te da un profesionista con un perfil distinto. También tiene esto está ligado también a la posibilidad de corrupción. O sea, como ya hay una profesionalización en el medio, ya no es tan fácil, digamos, corromper a los periodistas. Siempre habrá, pues, la tentación no anda en burro. si a veces es muy fuerte y digo, a mí nunca me gusta andar fútbol roleando porque en casa del jabonero hasta el más, ¿cómo dicen? Hasta el más, este, fascinante. ¿No? Entonces, en ese sentido yo nunca he estado en un plano como de, entiendo, entiendo, trato de entender las situaciones amplias en el contexto. Y fíjate que ahí hay una diferencia de género muy fuerte también. Cuando un hombre se corrompe, un periodista varón se corrompe, tiene la justificación de que tiene una familia que mantener, de que el sueldo no le alcanza para la escuela de los hijos, de que bla, 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 bla. Y cuando una mujer periodista se corrompe, se le juzga más duramente. Bueno, todo se juzga más, sí, más duramente. Claro, pero ahorita lo estoy aterrizando a nuestro tema, que son los periodistas, ¿no? O sea, y cómo construyen las narrativas que van a compartir con sus lectores, sus audiencias. ¿No? Sí, déjame resumir un poco. Lo que dice, lo que dice Pati Vega es importantísimo. Los derechos de las audiencias desde adentro, desde afuera y cómo poderlos hacer valer hay que hablar que el periodismo no, el periodismo ciudadano no quiere decir que cualquiera con una camarita o con pasar un chisme, digamos, ¿no? Está haciendo periodismo. Digamos que el oficio y la vocación periodística primero es para servir al prójimo con información que le haces llegar porque no la tuvo de manera accesible la población o las audiencias. Hay que jerarquizar, hay que contextualizar, hay que dar los datos y el marco antes que las voces y las opiniones o declaraciones. Hay que ver qué es lo más importante y que no, que esté más o menos balanceado, te guste a ti o no. Entonces, cuando tú estás hablando de ese periodismo, mi querida Pati, que seguramente es el que enseñas como maestra y es el que tratamos, al que aspiramos cuando enseñamos y cuando hacemos y que también podemos siempre patinar, ese tipo de periodismo implica, y esto es lo más difícil que, es lo que me parece más difícil, implica que tú te hagas a un lado y los medios, sobre todo la radio y la televisión, que es en donde más peso tienen los derechos de las audiencias porque están pasando por el espectro radioeléctrico y ese es el espectro radioeléctrico que en la Constitución se dice, este es espacio de todos y de todas, por ahí no pueden aplastar tus derechos, es decir, lo que pasa por la tele o que pasa por la radio no puede aplastar tus derechos porque es un espacio público, es un espacio del Estado, tiene que ser diverso, tiene que ser plural, tiene que no discriminar, etcétera, cuando se pasa por ahí y cuando nosotros pasamos por ahí con nuestras voces de radio y tele, la radio y la tele hacen personajes y personajes que se embanecen, que se vuelven muy protagónicos, que se vuelven deidades, ¿no? Radio dioses, radio diosas y eso de alguna manera es provocado porque el medio te lo exige estar llenando la cabina con tu voz, estar llenando el cuadro con tu imagen y tu decir, ¿no? Y la gente que dice, ay, felicidades porque me encanta, bueno, entonces se vuelve una relación ahí como muy simbiótica y malévola y tóxica porque en realidad lo que somos son unos servidoras y servidores que tendríamos que llevar los paquetes lo más asépticos posibles para que puedan ser consumidos, ¿no? esos nutrientes de las audiencias y tú y yo hemos visto que nuestro gremio se precia de que son puras divas. Es un problema casi, casi diría ancestral, ¿no? O sea, desde que tenemos el micrófono y nos desubicamos ¿para qué es ese micrófono? O sea, realmente Ana Cecilia yo me siento muy feliz de que pertenezcamos a una generación donde nos enseñaron a sangre que nos lo grabaron en la piel como tatuaje que el periodismo ya sea por medios públicos medios privados medios masivos periódicos que el periodismo es para servir que el periodismo es para hacer el bien común que el periodismo es para que se discutan los problemas y se encuentren soluciones y se entiendan que se logren comprender no que sean inexpugnables Claro, ¿no? Entonces, pues a lo mejor podemos sonar como señoras periodistas de moda Margotas ¿no? Pero yo creo que pues la ética el compromiso social nunca pasan de moda ¿no? Siempre tienen que estar presentes en lo que hacemos y la verdad yo hasta la fecha me precio de que puedo haber metido la pata muchas veces pero pero pocas veces he tenido un desmentido no pocas veces creo que nunca he tenido un desmentido porque un desmentido quiere decir que tú mentiste y yo me precio de nunca haber mentido dentro de mi trabajo profesional o con mi trabajo profesional o a través de mi trabajo profesional y eso no es fácil de hacer con todas las presiones que hay con todos los intereses que hay con todos los grupos con todas las cuestiones no es fácil y ojo éramos reporteras que no eran ¿no? que o sea es decir que a veces no es fácil que te cabeceen bien exacto exacto pero pues este creo que la libramos bastante bien a nace bueno tú más que yo pero si tuviéramos que resumir si tuvieras que resumir en términos de derechos de las audiencias desde adentro desde el gremio desde antes desde la historia rastreando lo que ha pasado ¿cuál sería tu mensaje para nuestras audiencias mi querida Patti Vega? para nuestras audiencias es que en dos minutos por si además exijan exijan objetividad exijan calidad exijan contexto y ustedes también como audiencias estén dispuestos a invertir tiempo de lectura tiempo de escucha tiempo de ver en piezas periodísticas más largas porque si queremos contexto si queremos historia si queremos información si queremos dar cosas necesitamos espacio no podemos hacer como la fórmula no sé hay o sea casi había una fórmula para las notas de televisión cuántos segundos de introducción unos cuántos segundos más y otros tantos para la conclusión ese era el esquema y tenías que darlo todo los pobres compañeros de tele realmente en menos de tres minutos está cañón o sea tenemos que luchar por cambiar esos formatos también ahora que se dice que es que los jóvenes no les interesa leer es que los jóvenes no les interesa no, claro que sí les interesa leer les interesa informarse les interesan otras dinámicas que se hagan los contenidos a través de otra eso es otra historia pero no quiere o sea tenemos que aprender el lenguaje y cómo comunicarnos con las nuevas generaciones para poder hacer click o sea yo no o sea yo creo que sí están súper interesados en saber qué está pasando ¿no? simplemente que como dices este esas diosas que yo le pondría una o antes o diosas ah claro y lo haría más rápido o diosas este pues nadie les interesa saber pues cuál es su patín personal con respecto a una nota o una información les interesa conocer la información no la historia de cómo la consiguieron o qué les costó o xxx ¿no? o sea el periodista nunca debe ser la noticia como tú decías hay que desaparecer bueno y ahora y ahora es un tema es un tema que casi amerita para otra cosa porque ahora la polémica está centrada entre golpear a los periodistas y sí hay un peligro para nuestros periodistas y nuestras periodistas en el país ¿no? eso no era tema era penado y en cambio ahora te la juegas con una serie de coberturas en de distintos en distintos ámbitos eh pati yo yo agregaría a una a las exigencias que tú dijiste respecto a las audiencias también nos tendríamos que exigir como audiencias y como personal encargado de aportar contenidos y estar al aire eh conocer una y mil veces cuáles son los derechos de las audiencias de acuerdo con la ley ¿no? este por lo menos con la ley y con la norma con la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que siempre invito a todas nuestras audiencias a que se asoman al micrositio de la defensoría de las audiencias hay hasta un vibrito electrónico que se puede descargar eso por un lado y también a que se escuchen las voces con diversidad escuchemos voces diversas disonantes y variadas y sospechemos de todo lo que se nos da como muy simple y creo que con eso mi Pati pues me despido y te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado durante estos dos capítulos para mí un placer y pues aquí estamos abiertos a la discusión siempre llegamos así al final de esta emisión y también nos despedimos invitándoles a que escuchen este promocional elaborado por la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una campaña de difusión en defensa de los derechos de las audiencias en México los derechos de las audiencias que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes están legislados toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio ¿se han vulnerado tus derechos? contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer Trabajamos para usted Mari Carmen García Alma Lilia Martínez Natalia Luna José Ángel Domínguez Ana Cecilia Terrazas en una producción de Mario Ledesma para Radio Educación Defensoría de las Audiencias de Radio Educación Estamos al aire para escucharte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!